Música Amaneces tierra mía con tu sol abrazado El recuerdo de tu suelo me ha traído a ti La noche viene a mi mente y el que está presente en mi corazón Se pasean los recuerdos por las calles de la nieve No has cambiado tierra mía traes la ilusión Moqués brazos de la patria Tres veces herméticas y no recitadas La muchacha de aquello tiempo Con la guitarra te supo cantar En su poesía y serenata en la gran noche de la pianeta Y recordando a Miguel Ángel Para arriba de la controlante Que con su voz se supiera un mal En torno a leer a la canción Vamos muchachos a rescatar Pero en la tierra la canción La muchacha de aquello tiempo Con la guitarra te supo cantar En su poesía y serenata en la gran noche de la pianeta Y recordando a Miguel Ángel Y recordando a Miguel Ángel Vamos muchachos a rescatar En nuestra tierra la tradición Vamos muchachos a rescatar En nuestra tierra la tradición Y recordando a Miguel Ángel Y recordando a Miguel Ángel